Hace rato nos quitamos el tapabocas. ¿Será que lo que a usted le parece tan normal a nosotras nada? Haco no se enfoca, así que hay un... 22 minutos pasan de las 12. Yo sé que traes otro tema. Mariana, bienvenida primero. ¿Qué tal, Ray? ¿Cómo andan? Pero me estabas contando fuera del micrófono que estamos todos impactados porque va a tener seguro un recorrido informativo muy grande. Por lo menos hace una mención. Lo que nos contabas a nosotros, presten atención. Sí, es un caso... A un caso en Francia, ¿no? Sí, está conmocionando a Francia desde el lunes. Es un gran juicio en el sur, en Avignon, contra 51 hombres. Tiene que ver con una violación, pero con unas particularidades. Resulta que una mujer, la llaman en el 2020, en la comisaría local, y le cuentan, usted está siendo violada. Su marido invita gente, hombres, a que vengan a su casa. Imagínate, la mujer no tenía recuerdo de nada. ¿Qué pasaba? El tipo lo que hacía... Están casados hace... Estaban casados, ya están divorciados, ¿no? Desde 50 años, ¿no? Una pareja consolidada, con sus hijos. Iban los fines de semana y hacían la reunión familiar. El tipo invitaba, la drogaba, la dormía, invitaba a hombres a que vinieran a violarla. Y filmaba esas escenas. ¿Y ella no registraba esto? No tenía ningún recuerdo. Lo que sí aparece es que ella perdía el pelo, perdía el peso, tenía problemas de memoria y los familiares pensaban que era un principio de Alzheimer, que podría ser. Y resulta que descubre esta trama siniestra, siniestra. ¿Qué pasó? La policía empezó a ver los videos. ¿Cómo lo descubren? Que eso es lo interesante. ¿Qué hacía además? Iba a los centros comerciales y filmaba por debajo de la pollera, que es un tipo de delito que acaba de ser tipificado en Gran Bretaña. ¿Viste los que filman por debajo de las faldas de las mujeres para grabarle los glúteos, los genitales, no? Acá ha pasado también. Y salta por eso. Entonces tres mujeres lo denuncian. Y a partir de ahí a él le secuestran el celular, la computadora, y empiezan a mirar la computadora y encuentran una carpeta sin eufemismos que decía abusos. Y en esa carpeta empiezan a ver, pero, 20.000 horas de filmaciones donde aparecían estas escenas. ¿Y qué hace la policía? Empieza a identificar quiénes eran estos hombres. Y encuentran que hay tipos desde 26 a 70 y pico de años. Este hombre, o sea, el marido hoy tiene más de 70 años, la mujer también. Era el buen vecino, era electricista jubilado, ¿no? Nada hacía sospechar semejante trama tan siniestra. Parece ficción. Totalmente. Parece una locura. Una hija, la única hija mujer, tienen tres hijos, publicó hace dos años un libro, algo así es el título Dejé de llamarte papá. Y donde ella cuenta que era un hombre cálido, ¿no? O sea, que no había ninguna sospecha. Y creó una ONG para, digamos, víctimas de delitos que tengan que ver con el uso de drogas, ¿no? Qué notable. Increíble la historia. Esto se está desarrollando ahora el juicio. Empezó el lunes. Qué bárbaro. Empezó el lunes. Pero venías a hablar y no queremos tampoco dejar de tocar este tema. Sí, el viernes, sí, se conoció la condena contra uno de los imputados por el homicidio y la desaparición del joven trans Tehuel Torres. El tribunal, lo criminal número dos de La Plata, condenó a reclusión perpetua, reclusión perpetua, la pena máxima a Luis Alberto Ramos por el homicidio agravado. Y esto es lo interesante. Agravado en contexto de odio hacia la identidad de género de Tehuel de la Torre, que era lo que había pedido tanto la fiscalía como la querella. Creo que la sentencia tiene otra relevancia en este contexto en el que desde el gobierno se quiere instalar el discurso de que no existen las orientaciones o las identidades de género diversas, como, bueno, lo escuchamos a Acuño Olivarona la semana pasada en el Congreso. Y esta es la primera vez que la justicia de Argentina trata el asesinato y la desaparición de una masculinidad trans. Recordemos que hay otro acusado, que es Oscar Montes, que aún no fue juzgado, ya que eligió ser juzgado por jurado popular. Veremos qué pasa en un jurado popular frente a esta escena. ¿Por qué se tuvo en cuenta el odio hacia la identidad de género de Tehuel? El tribunal sostuvo que hay evidencias de que, bueno, lo trataba despectivamente por su identidad de género de masculinidad trans, diciéndole chica a chico y algunas otras frases. Lo que me parece interesante también señalar es que, en realidad, el tribunal no pudo determinar qué pasó con Tehuel, dónde están sus restos. No hay restos. Esto confirma que se puede condenar aún cuando no está el cuerpo, ¿no? Es algo que se venía discutiendo desde la época de la dictadura militar. Sí, y hay una causa abierta que le impulsa el CELS y otra organización para que se lo siga buscando, porque lo que se plantea es que, bueno, es el Estado quien debe buscar una persona desaparecida. O sea, y esa causa, lamentablemente, no tiene movimiento. Es decir, en concreto, el Estado no está haciendo nada para encontrarlo. La mamá de Tehuel, acompañada por organizaciones LGBT, manifestó, bueno, estar conforme con la sentencia, pero planteó la necesidad de que se lo siga buscando, ¿no? Digo, que más allá de esta fuerte condena contra Ramos, la pregunta sobre dónde está Tehuel todavía no tiene respuesta. Mariana Carvajal, en la inmensa minoría.